Vamos a seguir con el ejemplo que estamos viendo estos días, que es un juego que nos está sirviendo de base para entender las ventanas y sobre todo cómo desde las ventanas se gestionan los eventos. Si queréis refrescamos un poco dónde estábamos. Estoy en la versión que está subida al repositorio. Entonces, si queréis sincronizarlo o si lo tenéis desde el último día, como siempre os animo a que el código que escribamos hoy lo vayáis haciendo también vosotros para detectar cosas que nos funcionen o cómo entender cómo hacer las cosas. Teníamos dos clases. ¿Os acordáis que estábamos haciendo ejemplo ventana login? Lo voy a ejecutar. Y vimos cómo, o sea, antes habíamos visto ya cómo una ventana es un objeto de Java, que básicamente es un contenedor para una serie de otros objetos de Java, que son los que se llaman componentes. La arquitectura de GUI de muchos lenguajes, ¿vale? Esto es una cosa bastante general. Y en particular la de Swift, que lo sigue de esta manera, es una estructura de componentes y contenedores. Donde a su vez los contenedores pueden servir como componentes, que es lo que íbamos a pasar con los paneles. Entonces aquí tenemos esa composición de componentes y contenedores que al final, pues con los layouts, combinándolo con los layouts, conseguimos que más o menos tenga la forma adecuada. Y una vez que tenemos eso, el segundo paso que empezamos a dar en la última clase es asociar eventos a los componentes que elijamos. Pensar que una ventana tan sencilla como esta, hay cientos de eventos que podríamos programar, ¿vale? Porque cada pequeña cosa que puede ocurrir cuando mueves el ratón por encima de uno de los componentes, cuando pulsas el teclado por encima de uno de los componentes, cuando redimensionas la ventana, o sea, por ejemplo, si yo hago clic en el minimizar, o si hago este efecto de cambio de ventana, o sea, cada cosa que estoy haciendo está generando posibles eventos y lo que tenemos que hacer como programadores es decidir cuáles de los eventos nos interesan para implementar la lógica de nuestra aplicación. O sea, lo que tenemos que pensar aquí es, bueno, ¿en qué casos tengo que hacer algo? Y veíamos el otro día que algunos de los eventos más esenciales, creo que llegamos a comentar el Key Listener, bueno, el Action Listener, que es el básico, que es para los botones, luego haremos algún otro Action Listener, el Key Listener, que es para el teclado y veíamos que solo los componentes que reciben foco pueden programar el evento Key Listener, entonces, en particular, el Key, el Text Field que tengo aquí puede reaccionar al Key Listener, os acordáis, os pongo el código de este ventana login, como os digo, es el que está en el repositorio, acordaos que primero, mi sugerencia, aunque esto se puede hacer en cualquier orden, es que hagáis primero estructuradamente toda la construcción de la ventana, los componentes, la asignación de componentes, y luego en la última parte del constructor, definimos los eventos, los gestores de eventos, ¿vale? Todos los gestores de eventos, hola, en Java van a implementar mi interfaz, y por eso estamos todo el rato haciendo un New Listener, un New Action Listener, estamos implementando el Interface Action Listener, el Interface Listener, que es el que responde a esta arquitectura de escuchador, o sea, es un objeto que va a escuchar un evento, ¿vale? Entonces hablábamos del Key, si quiero que cuando estoy tecleando en el cuadro de usuario, pase algo, lo que hago es añadir un escuchador de teclado al cuadro de usuario, o sea, siempre tengo que elegir cuál es la fuente de eventos, y la fuente de eventos puede ser cualquier componente, y cuál es el evento particular que quiero gestionar, sabiendo que puedo gestionar varios eventos para cada componente, e incluso puedo gestionar varios eventos para el mismo escuchador, o sea, pueden añadir varios Key Listeners al mismo cuadro de usuario, y se ejecutan en secuencia, ¿vale? Cuando tienes dos o tres Key Listeners para un mismo cuadro de texto, pues si pasa algo, o sea, si se teclea algo en ese cuadro de texto, se ejecutan todas las cosas, todos los escuchadores que tengan que ver. Cada uno de los eventos, ¿de qué consta? Consta de una serie de métodos que ocurren en el orden que corresponde a ese evento. Y lo que digamos que el trabajo que tenemos como programadores es entender cuál es el flujo de control que ocurre en los eventos. ¿Os acordáis que os dije, que tenemos aquí mismo delante instrumentado, que es conveniente cuando empieces a aprender o empieces a intentar entender cómo funciona un escuchador, tal cual, te lo creas, lo asocias, y te sacas mensajes a consola. Y esa es una manera de que cuando pasan eventos, en consola ves muy fácilmente esos eventos en que se traducen. Todo esto lo estoy recordando o refrescando donde nos quedamos el último día, y a partir de ahora nos ponemos a codificar otra cosa. Entonces, si yo hago cualquier cosa en este cuadro de texto que tenga que ver con el teclado, aunque sea una cosa no visible, como puede ser, yo qué sé, pulsar la tecla Shift y soltarla, están ocurriendo eventos de teclado. Eso significa que se están ejecutando los códigos de este escuchador. Vale, aquí era muy importante, lo repaso y lo reafirmo para que se nos quede, que el momento en el que se ejecutan los gestores de eventos no tiene nada que ver con el momento en el que se asignan. Es decir, yo estoy en un constructor, y en el constructor asigno los eventos, pero no se van a ejecutar en ese momento. Van a quedar así pendientes, son cajitas, son recetas, que Swing ejecuta cuando los eventos ocurran o nunca. ¿Vale? O muchas veces o nunca, y en un orden indeterminado. O sea, no sabemos ni en qué tiempo van a ocurrir, ni tampoco tenemos control sobre el espacio en el que van a ocurrir, el espacio de memoria, quiero decir. Es decir, el constructor ocurre en un momento diferente al de los eventos, con lo cual los eventos gestionan sus propias variables. Y si queremos pasarles variables desde el constructor a los eventos, lo tenemos que hacer a través de atributos. Si utilizamos atributos, porque el atributo siempre está presente, esta ventana, este objeto de ventana, está creado, está activo. Con lo cual, desde cualquier gestor de eventos, puedo acceder a cualquier atributo de esta ventana. ¿Vale? Os pasaban cosas, yo que sé, como esto que tenéis aquí arriba. Que tengo que, desde el evento de escritura de tecla, quiero gestionar y ver si el cuadro de texto tiene menos o más de 10 caracteres, porque os acordáis que pusimos una imitación, que no se pudieran escribir más de 10. ¿Cómo hago eso? Pues consultando del cuadro de texto, cuál es su texto y mirando la longitud. Y fijaos que puedo consultar el cuadro de texto gracias a que es un atributo. Porque si no, no tendría acceso desde el evento a eso. Porque esa variable, si fuera una variable propia del constructor, es una variable que existió en un momento anterior, pero que ya no existe cuando ejecutó el código del evento. Entonces, como os digo, es importante acostumbrarse a que en los eventos utilizas datos desde los atributos. Y por eso los hacíamos, recordad que lo comentábamos también, con clases internas y particularmente con clases internas anónimas. Porque las clases internas tienen siempre acceso a los atributos de la clase externa, de la clase principal en la cual se han creado. O sea, esta cosa que sintácticamente es tan extraña que hemos visto solo recientemente, está creando una clase interna y está creando un objeto, una única instancia de esa clase interna. Al ser interna, está pudiendo acceder a los atributos de la clase externa, de la clase que la engloba, o sea, de la ventana. Que es lo que estamos haciendo en la línea, por ejemplo, en la línea 94. Estamos accediendo a TF Usual. Sí, se puede que esto lo podíamos hacer con una clase externa, pero entonces es más complicado acceder a atributos de la ventana en la que estás. Entonces, por eso se suele hacer mucho la implementación de eventos con clases internas y particularmente con clases internas anónimas, porque es como una clase que nos resulta cómoda, que no tenemos que andar dando nombres adicionales y que la hacemos en directo. O sea, dentro del mismo constructor creamos la clase y la cerramos. Está un poco entonces repasando alguna... ¿Se entiende todo esto? ¿Tenéis claro el mecanismo? A partir de los escuchadores, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que irlos dedicando a tiempo. O sea, es que ¿cómo funciona el Key Visioner? Pues si nos hacemos una prueba de estas, así ya vemos cómo funciona, porque vemos cuando se llama el evento press, cuando se llama el evento release. Key Visioner es muy fácil, primero la tecla se pulsa, una vez que lo conoces, ¿no? Primero la tecla se pulsa y luego se suelta. Y en algunos casos además se escribe. Type. ¿Cuándo se escribe? Cuando se va a convertir en un carácter visibilizable, ¿vale? Cuando el componente correspondiente va a hacer algo relacionado con la escritura de esa tecla. Entonces, por ejemplo, el shift que he pulsado antes solo se pulsa y se suelta. Sin embargo, si meto una tecla, esto último que metí es una tecla, se pulsa, se suelta y se escribe. Y lo único que me queda por recordar para entender este puzle es que esto que se recibe es la información particular del evento que se ha generado. ¿Qué contiene? ¿Qué se tiene? Pues aquello particular, aquello concreto de este evento. Cada tipo de objeto, event, contiene unas cosas. Si es de teclado, pues contendrá información sobre qué tecla se ha pulsado, qué código tiene, si se ha pulsado con combinación en teclas especiales. Eso es lo que suele contener un key event. Un mouse event, pues contendrá, lo vamos a ver en un ratito, la coordenada en la que has pulsado el ratón, si tenías pulsado el botón izquierdo o el derecho. O sea, cada evento contiene la información correspondiente a ese evento particular. Luego, ya, ¿y cómo se usa? Depende de cada caso. Aquí ya es imaginar. Pues, vale, ya tengo control absoluto sobre el teclado. ¿Qué quiero hacer con ello? ¿Quiero limitar el número de caracteres? Pues eso lo tengo programado ahí arriba, ¿no? Hacemos que haya un control cada vez que escribo una tecla y si el número de caracteres no es correcto, pues entonces, esto es una particularidad de los eventos de teclado, ¿vale? Muchos otros eventos no tienen esto. Se pueden consumir. Consumir significa como que acabo con ellos. O sea, antes de que se procese, antes de que el cuadro de texto reciba ese evento y lo convierta en una escritura, yo le digo al evento, ¡eh, evento! Ya te has acabado. Es algo así, lo que estoy haciendo con el consumo. Otros eventos no se pueden consumir, no todos los eventos tienen este consumo. ¿Por qué? Porque estoy limitando la entrada. Quiero que algunos eventos no se gestionen. Es como filtrar los eventos, ¿no? Quiero que solo se tecleen números, ¿vale? Pues cojo los caracteres como tengo ahí, con minúsculas, en la línea 97, y solo si es minúscula entonces lo permito, y si no es minúscula no lo permite. O sea, con esto realmente podemos hacer lo que queramos. ¿Quieres que metas solo en un formato determinado? Pues vas controlando carácter a carácter y el formato que tiene el cuadro de texto es el que tú quieres. Y si no es el que tú quieres, pues te ventilas ese carácter. Luego además, si quieres puedes interactuar. Puedes darle un mensaje al usuario. Aquí no lo hemos hecho, pero perfectamente podríamos sacar en la línea de mensajes que tenemos preparada sacarle un mensaje de no se permiten caracteres que no sean minúsculas. ¿Vale? O sea, podemos combinar con eso con la interacción que necesitemos. Vale, y otro día entonces, o sea, con esta misma arquitectura hablamos del ActionListener, vimos el KeyListener que es el que estoy comentando y vimos también el FocusListener. El FocusListener ocurre cuando hay un cambio de foco. Entendiendo como foco esta barrita parpadeante, ¿no? Que es la que estamos viendo en cada uno de los componentes y fijaos que siempre cuando hacemos voy a aprender a Antoni que es lo que dejamos el otro día como único nombre válido. No es muy realista, ¿vale? Pero era para ver el control que se puede hacer control de valores. Hicimos una validación de manera que eso si metes a Antoni en el campo de usuario funciona. Obviamente esto habría que contrarlo por encontrar un mapa, por ejemplo. Tenemos un mapa de usuarios controlamos que eso que está ahí está presente en el mapa y solo si está presente en el mapa dejamos que pase. Os decía que el foco es esa barrita que solo está en un componente en cada momento. O sea, cuando se empezaron a trabajar con ventanas allá por los 80 se vio la necesidad de que, claro, tienes una ventana que está en pantalla y el teclado y el teclado a qué se refiere. Cuando tú pones una A la A con qué tiene que ver. Entonces se inventó el concepto de foco. Es un concepto inventado por el ser humano, ¿vale? No es natural. Porque no es natural caer un teclado y no es natural estar escribiendo en una pantalla. Entonces lo que nos inventamos es, vale, solo uno de los componentes de la ventana puede recibir la acción del teclado y ese componente es el que tiene el foco. A esta barra se le llama foco. Y que no siempre es una barra, ¿no? Creo que ya vamos a comentar que se puede seleccionar también botones, cuadros, checkboxes, o sea, muchos componentes son seleccionables, digamos, son focusables, son receptores de foco. Y también podemos controlar con el focus designer, este que tenéis aquí, cuando un evento se pierde, cuando el foco se pierde y cuando el foco se gana. Entonces, por ejemplo, podemos hacer cosas como, mira, no, hasta que no tecles un usuario correcto, te vuelves, bajete, te vuelves al campo de usuario. ¿Cómo? Pues volviendo a pedir el foco. ¿Lo que tienes no me gusta? Pues te vuelvo a pedir el foco. Es como, focus lost, focus gain, focus lost, focus gain. De hecho, si empiezo a teclear ahí, ves este lost y la validación, pero si empiezo a teclear aquí cosas e intentar salir con cosas que no son andoni, con tabulador, estoy dando al tabulador y estoy todo el rato en un ciclo de lost y de gain. ¿Por qué? Porque se llega a perder el foco porque doy al tabulador, mi evento de pérdida de foco controla el cuadro de texto y se da cuenta de que no es un valor válido y pide de nuevo, ese es el request focus, pide de nuevo el foco, con lo cual de nuevo se vuelve a ganar. Estoy en este ciclo de lost gain. O sea, puedo controlar programáticamente qué pasa con el foco en mi aplicación. De hecho, podrías controlar cosas como si metes un usuario determinado te vas al campo de password, pero si metes otro te vas al campo de check. O sea, podríamos controlar dónde va el foco dependiendo del valor que metas en un cuadro de texto o en otro. O el valor que selecciones en una combo. o en realidad cualquier componente que pueda gestionar el foco. Bueno, y este aquí un poco el resumen de lo que teníamos. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? ¿No? Vale, vamos a ampliar este ejemplo con algunos de los escuchadores que no nos faltan. O sea, hay muchos escuchadores, hay decenas, pero vamos a ver los seis o siete más habituales. Y voy a aprovechar para ver el resto de los escuchadores hacer otra ventana. Obviamente, podríamos probarlos aquí, pero así además vemos cómo se hace el tránsito de ventanas. Si hicieramos las ventanas de la manera convencional en la que programamos, pensaríamos en que llamamos a un método que tiene una ventana y cuando ese método retorna llamo a otro método que tiene otra ventana. Pero acordaros que hemos perdido el flujo de control. Entonces, ¿dónde llamo a ese otro método que tiene esta ventana? En el main. En el main no puedo porque en el main ya ha acabado. Acordaros que el main lo único que hacía era sacar una ventana y visibilizarla. Hemos perdido el control. Ahora, entonces ya no podemos pensar en retorno a una ventana y ahora creo otra o una me devuelve un dato que lo recibe otra. No hay flujo entre ventanas. Esa es la primera idea que es importante tener. Así que quiero sacar varias ventanas. Lo que hay es flujo entre eventos. Lo que tengo que pensar es qué evento genera una nueva ventana o qué evento cierra la ventana y vuelve a otra. Y en ese evento tengo que programar el flujo de ventanas. ¿Sí? Que pueden ser varios. Entonces, esto ya depende de cada caso. Yo voy a hacer este mismo ejemplo. Mi lógica, pero vuestra lógica podría ser otra. Mi lógica, por ejemplo, puede ser, ¿vale? Cuando el usuario se loguea correctamente y da el botón de aceptar, se abre otra ventana que es la gestión de lo que sea que haga este programa. Una ventana de gestión de un usuario. ¿Sí? Entonces, ¿dónde programamos que se abra otra ventana y que se cierre esta? En el botón. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque yo decido que la lógica de mi programa sea esa. ¿Quiero que salgan las dos a la vez? ¿Puedo? Porque voy a ver tantas ventanas como necesito. Solo tengo que no cerrar esta. O sea, depende de lo que haga el botón de aceptar. Igual que yo hablo del botón de aceptar, hablo del de cancelar o de cualquier otro botón. O de cualquier otro evento. ¿Vale? Porque podría ser que en cuanto, yo qué sé, en cuanto te quieses un usuario determinado ahí arriba que te salga un pop-up con otra ventana y que te informe este usuario, este usuario, no sé qué. O sea, cualquier evento puede estar relacionado con el cambio de ventanas. Es como nosotros queramos probar. Entonces, como ejemplo, vamos a hacer que el botón de aceptar nos saque otra ventana distinta. ¿Vale? Entonces, el botón de aceptar, acordaos que estaba desactivado, no hay vuelta a false. En el momento en el que meto un usuario y meto una contraseña, bla, 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 se activa, ya es clicable, pero no tenemos todavía eventos para él. Entonces vamos a programar algún evento para el botón de aceptar. Los eventos pueden ir en cualquier orden, igual que el resto de cosas en la ventana. Aquí ya no me atrevo a haceros una recomendación porque como puede haber decenas, incluso cientos de eventos en una ventana, es como con el orden que cada programador crea que es el más loco. Entonces, realmente da igual en qué orden hagáis los designers de teclado, los designers de botón, los designers de cualquier otro tipo. Como lo voy haciendo un poco como se me ocurre, pues lo voy a poner al final. ¿Vale? Botón de aceptar, acordaos que si nombrábamos bien los componentes nos lo estamos poniendo fácil. No me acuerdo cómo había nombrado porque lo hice en unos cuantos días. Pues seguramente empezaría por B. Control espacio y ahí los tengo. Todos mis botoncitos bien estructurados, todos empiezan por B. Pero si sigues una pauta aquí y esta es la pauta que cada programador elija, pues es fácil luego, te estás facilitando la vida para identificar los componentes. Vale, entonces al botón de aceptar le quiero añadir un escuchador. Vale, pues add listener. No me acuerdo qué escuchador. Pues pongo add listener y miro todos. ¿Cuál quiero? Ah, es un botón, luego tiene un escuchador de acción. Pues add action listener. ¿Vale? Pero podríamos añadir el mouse, ¿eh? Ahora que vamos a programar el mouse en la siguiente ventana, podríamos programar aquí el mouse también. Vamos a ver que el action listener es cualquier manera en la que ese botón se pulse que genera un action listener, que genera un evento de acción. Si pones el mouse listener, se genera un evento solo si haces click. Pero por ejemplo, si ponéis que lo veíamos el otro día, si seleccionas con el foco el botón y pulsas espacio, eso también pulsa el botón. El action listener le va a dar igual que lo pulses con teclado que lo pulses con ratón. En cualquier caso te va a lanzar el action listener. Sin embargo, si programares el mouse, solo se ejecutaría el botón si haces click y no se ejecutaría si haces espacio. ¿Veis la diferencia? Entonces puedes programar lo que quieras, en cada caso programa lo que más te interese. Yo como quiero que se lance el botón, da igual como, pues programa el lado de action listener. Y aquí de nuevo hay una instancia de una clase que implementa un interfaz de escuchador. ¿Cómo se lo podemos hacer? Con una clase anónima, new, ahí va, new, action listener, si escribís así, incompleto y le dejáis aquí y sé que os lo complete, aquí siempre sale esta opción, acordaos, anonymous inner type, tipo, clase interna anónima, clase type es clase en inglés, también se puede traducir como tipo en castellano si queréis, tipo clase son sinónimos, ¿vale? En Java. Me crea ese esqueleto de clase interna anónima y yo con el método desplegado. Espero que lo podéis hacer a mano, pero si me dejáis aquí y sé que lo hago pues nos lo facilita bastante. ¿Veis que es muy cómoda una vez que te sabes el truco programar nuevos eventos? Entonces os decía, el exceso de aceptar quiero que se crea una nueva venta. Por cierto, el aceptar estaba deshabilitado. ¿Me tengo que preocupar aquí de hacer algo con el habilitar o no? No, porque si está deshabilitado ni siquiera va a llegar este evento. O sea, este evento no se va a producir salvo que el botón esté habilitar. Entonces, otro evento se tiene que ocupar de habilitar el botón. Bueno, ¿se acordáis que el otro día lo hacíamos? Que cuando se pulsaba el teclado solo si tanto el password como el nombre están con valores, con datos, se activa el botón de aceptar. Bueno, ya lo tengo hecho. Entonces, si llego hasta aquí y de nuevo pensar en que no hay secuencialidad, ¿vale? ¿Esto ocurre antes, ocurre después, ocurre justo después? No sabemos. Depende cómo el usuario haga sus cositas. Entonces, lógicamente, si llego aquí es que el usuario ha tecleado datos en el nombre y en el password porque si no, este botón estaría deshabilitado y por lo tanto no se habría podido lanzar. ¿Sabéis que quien controla qué eventos se pueden lanzar y quién no es swing? Con lo cual, es una comodidad porque como programador no me tengo que andar preocupando de qué eventos puedo lanzar y qué eventos no. O sea, el propio hecho de que sean los componentes activados o desactivados es el que lo dirige. Vale, entonces, ¿qué quiero hacer aquí? Por ejemplo, quiero que mi ventana se oculte y que aparezca una nueva ventana en la que pasen otras cosas. Vale, pues, que mi ventana se oculte. Pues hago un... set visible a false. Vamos a ir probando. Meto datos, andoni, una A. Vale, lo puse en el key listener, ¿vale? Por eso tengo que teclear dos teclas. Quizás esto sería mejor plantearlo en el focus listener, pero vale, lo voy a dejar. Digo para que se active el botón de aceptar. Entonces, ahora que está activo y se le doy, ¿veis? Como he programado que sea set visible a false, se ha dejado de ser visible. Aquí ya tienes que empezar a tomar decisiones. Cuando salgo del login, ¿quiero que mi ventana solo se oculte o quiero que se elimine? Acordaos que si solo se oculta, mi programa se sigue ejecutando indefinidamente hasta que alguien vibre esa ventana. Esto es un poco peligroso, ¿eh? Cuando tenemos varias ventanas, hay que tener mucho cuidado de cómo las gestionamos. Porque es muy fácil de hacer una ventana oculta que el programa parece que ha acabado y no ha acabado porque esa ventana está abunda y todavía ha sido en memoria, ¿vale? Y acordaos que swing no acaba hasta que todas las ventanas se liberen. Entonces, si la decisión que tomo ahora es ya no voy a volver a esta ventana, pues entonces, en lugar de hacer un set visible a false, podría hacer un dispose. Observar la diferencia entre si es un set visible a false o si es un dispose, que se va a quitar el cuadradito rojo. Parece que es lo mismo, pero es bastante distinto como ya vamos viendo. ¿Vale? ¿Vale? Hago lo mismo, don y meto una password. Obviamente aquí habría que controlar el password, O sea, otra cosa habría que hacer aquí es controlar si el password es correcto, si estás metiéndolo bien y si no sacar un mensaje informando que el password es incorrecto. Asumo que eso ya solo es programarlo y más o menos sabríamos cómo hacerlo. Y si en cualquier caso le doy al botón de aceptar o y si ahora sí que se ha cerrado el cuadradito rojo, eso significa que swing ha detectado que no hay ventanas activas y ha cerrado el programa. Obviamente lo que tenemos que hacer ahora es, antes de que pase esto, activar una nueva ventana y swing detectará que hay ventanas activas. De hecho, se puede hacerlo en este orden, primero desactivar y luego activar, porque os habéis dado cuenta que tarda una décima de segundo en hacer los swings, porque inmediatamente en cuanto desactivas la última ventana no se cierra, sino que espera como un poquito, por lo cual te da margen a que quites una ventana y saques otra. Ahora sí quieres asegurarte, primero visibilizas la ventana nueva y luego desactivas, matas, digamos, liberas la ventana vieja. ¿Sí? Entonces vamos a crear la nueva. Antes un comentario, Dispose lo estamos haciendo sobre la ventana, ¿verdad? La ventana es Dis porque estoy en el constructor, pero esto es una cosa un poco diferente porque estamos haciendo clases internas. Fijaos que estoy subiendo tanto para ver dónde estamos. Estamos en el constructor de la clase VentanaLogin. Entonces el Dispose se está haciendo sobre Dis, sobre este Dis, sobre el Dis que estamos, el objeto en curso que estamos en el constructor de VentanaLogin. Por eso aquí se está haciendo Dispose. Pero si queremos explicitarlo, al revés que nos ha pasado siempre que os he dicho muchas veces, se puede poner el Dis o se puede no poner. Si aquí lo quieres poner, os va a dar un error de compilación. ¿Por qué es esto? Porque esto es una situación un poco particular. Estamos con dos Dis. Porque estoy dentro de un objeto de una clase anónima interna a la clase externa, a la ventana. Entonces aquí tengo dos Dis y esto nos genera una pequeña ambigüedad. Si no pones nada más, el Dis se refiere a la clase más cercana. En Java y en cualquier lenguaje en general, cuando hay ambigüedad de nombres, siempre se elige el nombre más cercano. ¿Vale? O sea, si tienes un atributo que se llama A y una variable local que se llama A, la A a la que te refieres por defecto es la local, la más cercana. Pues esto sería un poco lo mismo. Si estás ofriéndote a Dis, el Dis más cercano, el del objeto de la clase anónima KeyListener, o sea, el objeto de la clase anónima que implementa la interfaz KeyListener que estoy utilizando en este evento, pues estoy creando un objeto. Estoy creando un objeto de una clase anónima que solo se crea un objeto y solo se crea una vez. Pues estoy creando un objeto. De ese objeto es este Dis. Claro, este Dis no tiene Dis. O sea, no se puede hacer un Dis. o un evento. ¿Vale? No tiene sentido hacer un Dis. o una ventana. Entonces, ¿funciona si no pones el Dis? No funciona si pones el Dis. Y hay veces que el Dis lo vas a necesitar por distintas razones a veces quieres explicitar el Dis. Entonces, hay una trampa y un truco. Hay una característica del lenguaje que nos dio Java cuando se inventó esto y dice, ostras, si estoy en una clase interna y tengo una clase externa tengo dos Dis. Me refiero al interno poniendo Dis. Pero, ¿cómo me refiero al externo? O sea, ¿cómo me refiero a la propia ventana? Pues el truco, la característica sintáctica que nos propone Java con las clases internas es poner delante al Dis el nombre de la clase del cual sea el Dis al que te quieres referir. No penséis que esto es un acceso estático ni nada, simplemente es una característica sintáctica de cómo acceder a un Dis cuando hay posible ambigüedad de Dis. Porque hay dos Dis o más porque estamos creando varias clases internas de hecho se podrían tener más clases internas dentro de las internas porque dentro de un escuchador podríamos crear otro, ¿vale? No es recomendable pero a veces hay que hacerlo. Pues siempre poniendo el nombre de la clase Java lo que haces, es decir, ¿a qué Dis te refieres? Podría ser aquí Event, perdón, aquí Listener o al VentanaLogin. Como más puesto VentanaLogin es VentanaLogin. Aquí también podrías poner el nombre de la clase interna y entonces sería el Dis a la clase interna. Por defecto el nombre de la clase interna no hace falta porque el Dis siempre se refiere a la clase más cercana. ¿Sí? Es una cosa que a veces no ocurre a menudo pero a veces puede ser este problema de que tenéis confusión entre los dos. En este caso no ha sido falta porque en este caso directamente puedes no poner nada de todo eso y funciona igual. O sea, lo que está haciendo Java aquí es decir, a ver, método Disposed la clase KeyListener o sea, la que en clase implementa es ActiveInser ¿tiene un método Disposed? No. Pues entonces será en la clase externa. O sea, Java lo que hace es buscarte si estás dentro de dos objetos pues es lo que estamos aquí, estamos dentro de dos objetos un objeto de la clase externa y un objeto de la clase interna te busca quien tiene ese método si hubiera ambigüedad cogería siempre el más cercano o sea, si las dos clases tuvieran Disposed cogerían más cercano como solo hay uno en la clase externa te llama el de la clase externa. Java te va a resolver ese Disposed igual que si pones ventanaloging.dis.dspose Y hemos dicho que además de liberar esta ventana queremos crear otra pues igual que hemos creado una en el main se pueden crear ventanas en tus eventos entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? Resminuir una clase nueva que implemente j-frame crear un objeto de esa clase y hacerlo visible o sea, lo mismo que hicimos en el main que es crear una nueva ventana con JFrame o gerando JFrame y hacer visible esa ventana aquí podemos crear una nueva ventana y hacer visible esa ventana entonces, como voy a hacer, me voy a inventar nos inventamos una ventana nueva lo voy a hacer en el mismo paquete que es lo que sea que queramos hacer, yo lo voy a utilizar para hacer ejemplos con los eventos que nos faltan pero en general sería una gestión de usuario o sea, estamos haciendo un login de usuario pues esta sería la gestión del usuario que acaba de hacer un login y le va a salir una pantalla con las cosas que el usuario pueda hacer lo que voy a hacer es crear un objeto de esta clase y visibilizarlo esta clase todavía no es una ventana entonces vamos a hacer un poco lo que también hicimos el otro día vamos a hacer que esto era de JFrame si repasamos un poquito como vamos a utilizar ventanas vamos a hacer los tres imports clásicos import javax.swing.asterisco aquí tengo JFrame, JButton y todo lo demás import java.wt.asterisco aquí tengo todos los layouts bueno, la mayor parte de los layouts ¿vale? bordoca layout, flow layout y todos esos y los eventos los tengo en import java.event.asterisco no hace falta que hagáis esto pero es como java.awt, perdón .event.asterisco si no hacéis esto Eclipse os lo va a incluir según un país matiendo clases vale, entonces voy a hacer simplemente el constructor ¿cuál es el import java out? ¿cuál es el import java out? ¿cómo te afectan ya los clases de I? no, no es, no anida los paquetes o sea, cuando importas un paquete solo importas las clases de ese paquete pero no las de los paquetes que ese paquete contiene o sea, no es una importación en cascada entonces tienes que hacer si tienes subpaquetes o sea, importan las clases pero, y las interfaces y las excepciones y los enums pero no los subpaquetes que tengo gracias, eh no, no os cortéis en yo os suelo decir que los que desarrollamos software los ingenieros de software tenemos que tener mucha curiosidad vale, y si hiciera esto pasaría y esto porque lo hago y se podría hacer de otra manera o sea, no estén curiosos vale, porque se aprenden mucho con la curiosidad es como joya aquí si hiciera esto que pasaría y tenemos la gran ventaja de que estamos en una ciencia en la que el que pasaría es súper fácil de descubrir porque se lo pruebo ¿sabes? en cualquier otra ciencia en matemáticas o en físicas ¿qué pasaría si la gravedad en lugar de ser 9.8 fuera no sé qué? pues tendrías que inventar una abstracción matemática y a lo mejor nunca irás a la respuesta ¿no? hay matemáticos y físicos que se pasan toda la vida resolviendo dilemas y algunos no se han resolvido nosotros los dilemas los resolvemos y eso es facto es como ¿qué pasaría si? probamos y vemos que pasen ¿vale? así que no tengáis miedo nunca de ser curiosos ni de abusar de vuestro lenguaje de programación que para eso está está encantado de funcionar o de hacer las cosas que le digamos que haga vamos a ir completando esto pero de momento simplemente voy a hacer el básico con cualquier ventana que como os dije es definir como queremos que se cierre entonces voy a hacer por defecto que es el set el set un close default set default close operation ¿vale? lo que os digo que a veces es como ¿y qué es? es un close ¿vale? pues es un close pones el close no tienes que acordar de los nombres una ventaja de los ides es que claro hay cientos de nombres que tenemos que tener en mente para programar ¿no? porque estamos hablando de clases que no hemos escrito con métodos que no hemos escrito entonces es ¿qué estoy haciendo? ¿estoy queriendo cerrar? pues pongo un close o sea aquí Eclipse además los ides modernos enseguida te ayudan ¿veis? y te sacan todas las cosas que tienen que ver con lo que estás escribiendo entonces dejaos ayudar de los ides y es como sé que se tiene que cerrar y sé que es un close vale pues set default close operation obviamente si te lo sabes pues empiezas a escribir set default y el mismo te lo pone decíamos entonces que vamos a hacer la operación de cierre que por defecto es ocultar pero luego a lo mejor lo cambio pero de momento vamos a hacer la estándar que es jframe.disposeonclose ¿para qué? para el cuadradito rojo que nos ha pasado antes ¿vale? para que cuando se cierre la ventana se libere la ventana y por tanto se puede acabar y voy a ponerle un poco de tamaño y un título si queréis set title esto lo estoy haciendo con this o sea aquí podríamos poner this.set porque estamos sobre el jframe sobre la ventana que estamos creando es lo mismo puedo poner this que no poner yo que sé gestión de usuario o sea estoy inventándome no es una aplicación concreta ¿vale? simplemente es una prueba que estamos aprovechando para entender los eventos aquí ya cada uno podríais hacer lo que quisierais entonces la voy a titular en genérico y le vamos a dar un poco de tamaño para que se vea simplemente con esto vamos a ver si sabemos enlazarlo desde la ventana login la ventana login hemos hecho un evento de aceptar es el que estábamos programando antes este que tengo aquí el evento he llegado a quitar el lo he puesto en otro sitio lo del ventana this este que os he contado ah joder lo he hecho vale vale os acordáis que os he hecho el dispose y me he ido a otro sitio distinto da igual pero todo lo que os he contado del ventana login punto dis lo he hecho aquí en el que se escape que también hace un dispose en lugar de hacerlo en el botón de aceptar que es donde estaba programando por eso estaba mirando ahora que estaba el dispose solo y no me estaba yo perdiendo da igual todo lo que os he contado del ventana del ventana punto dis se puede hacer en cualquiera es este que quiero programar ahora lo que quiero programar ahora es que al hacer un dispose de la ventana desde el botón aceptar digamos que desde el botón escape desde la tecla de escape decíamos ok si pulsas escape que se cierra la ventana se hace un dispose desde aquí también pero va a ser muy distinto porque si hago un dispose desde la ventana escape no voy a crear nada más con lo cual se va a cerrar la aplicación y si hago un dispose desde el botón de aceptar si voy a crear algo más con lo cual aquí si que no se va a cerrar la aplicación como os digo si queremos asegurar primero creamos la ventana nueva antes de liberarla la propia aunque normalmente como esto ocurre en milisegundos swing espera desde una ventana hasta la otra pero por si acaso ventana usuario creo un nuevo objeto me da un poco igual como lo llame aquí si que puedo llamarlo V porque no va a tener mucho ámbito o sea solo va a estar aquí lo voy a crear lo voy a visibilizar y no voy a olvidar de él entonces que estoy haciendo desde el botón de aceptar que era una nueva ventana la visibilito y libero la ventana actual como os digo esto depende del grupo que quieras porque podrias tener dos ventanas a la vez en pantalla entonces mantras el dispose y tienes dos ventanas de hecho si queréis vamos a probarlo vamos a ver como funciona las dos maneras si ejecuto meto un usuario aquí para las pruebas super recomendable no tener que hacer mucha cosa para cada prueba porque veis que cada vez si tienes que crear y si haces la prueba simplemente con el usuario ya preinicializado pues eso que te ahorras doy al botón de aceptar y se quita esa ventana y me sale otra me está saliendo en mi otra pantalla pero se la traigo aquí veis no se ha cerrado switch mi programa se sigue ejecutando porque sigue habiendo ventanas actuales ahora que si no hago el dispose por cierto si hago clic aquí en el close como le he puesto que por defecto se haga un dispose esta ventana se cierra la otra también se había cerrado se había liberado se había quitado de memoria luego al cerrar la segunda ventana se cierra la aplicación eso es lo que os decía que cuidado cuando hagáis ya muchas ventanas múltiples ventanas que todas se liberen o sea que hay un punto claro en el que todas las ventanas se liberen porque con que una no se libere tu aplicación se sigue ejecutando os decía que si no hacemos el dispose vamos a probarlo y hago lo mismo me sale otra ventana pero sigo con la ventana de login esto es válido si pero depende de lo que quieras hacer a lo mejor no me interesa porque tiene las dos ventanas accesibles entonces puedo volver a esta ventana de login y hacer cosas seguramente en este caso no nos interese pero puede haber otros casos no si quieres tener a la vez dos ventanas que se pueda manejar o sea que flujo de eventos hay aquí de nuevo es como estoy llamando a la segunda ventana luego solo se puede operar sobre la segunda no porque Swing está activando las dos visibilizando las dos y gestionando eventos de las dos el usuario decide que ventana activa y podría trabajar sobre cualquiera de las dos entonces es muy habitual cuando hacemos multiventana que al visibilizar una se oculte la anterior es una manera de que el usuario solo pueda estar en un sitio no le estamos dejando opciones para que a la vez estén los usuarios ahora que quieres dejar la posibilidad de login a la vez que estás haciendo otras cosas pues dejas las dos abiertas y el usuario puede hacer un login en cualquier otro momento no es en este caso no tiene sentido pero os lo cuento para que si queréis hacerlo lo hagáis en cualquier momento fijaos que hasta que no cierre las dos mi aplicación no se cierra solo cuando las dos se liberan la aplicación se cierra pues acordaos siempre es muy importante el dispositivo en close y el no dejar en huecos que te puedan ocultar ventanas gestionando algún evento que oculte ventanas siempre tened en cuenta en cuantos de vuestros eventos se ocultan ventanas no se liberan porque eso es un potencial peligro de que la aplicación se quede ejecutándose cuando aparentemente se acabe y acordaos que esto nosotros lo estamos viendo porque estamos en Eclipse y Eclipse nos está informando de que hay un proceso en curso pero al usuario nadie le va a informar de nada el usuario va a tener su ordenador con un proceso de background que le va a estar consumiendo CPU y memoria innecesariamente no es una cosa gravísima pero es un error que hay que intentar evitar ¿vale? ¿está aquí? bueno pues esta es la manera de lanzar unas ventanas hacia otras pensar que aquí no hay retornos ¿eh? si quiero cerrar la ventana de usuario cuando se cierre me vuelva el login no hay un return ¿a dónde devuelves? ¿a dónde vuelve el return? porque aquí no hay flujo o sea no es un main que está ejecutando y que vuelve ¿lo veis? los eventos están lanzando esa norma arbitraria entonces si quisiera volver a la ventana de login una de dos o aquí no la libero la mantengo en algún sitio y que la propia ventana de usuario luego la vuelva a mostrar o sea aquí en lugar de un dispose podría hacer un set visible a false ¿no? lo hacíamos al principio pero claro la ventana de usuario sabe a qué ventana tiene que volver no se lo tendríamos que contar y aquí al contárselo es más fácil de lo que parece es como ostras ¿y cómo la ventana de usuario sabe de la ventana de login? no lo sabe pero yo puedo informarlo aquí estoy creando la ventana de usuario entonces la ventana de usuario le podría decir oye que sepas que la ventana a la que tienes que volver es set ventana de vuelta dis ¿sí? y entonces la ventana de usuario cuando se cierre podría hacer un set visible a true de esta ventana o sea quiero hacer una ida y vuelta entre ventanas que cada ventana esté informada de dónde tiene que volver esa es una manera de hacerlo hay más maneras de hacerlo pero esta es una de las más habituales otra posibilidad es en esta ventana de login no tengo ninguna información útil pues la ventana de usuario puede crear una nueva ventana de login y activarla lo veis claro las ventanas las tenemos definidas como clases luego podemos crearlas en cualquier momento entonces no hay problema aquí o no hay diferencia importante de eficiencia aunque obviamente usas un poco más de memoria pero no es una cosa grave en crear ventanas cada vez que las necesites lo que aquí si te tendrías que plantear es ya habías hecho un trabajo con esa ventana que está media si quieres recuperarlo o sea tienes una ventana con todos los datos metidos y quieres volver a esa ventana con todos los datos metidos pues entonces a lo mejor en lugar de hacer un quiz post haces un ser visible a false y que luego te vuelvan a hacer un ser visible a ti no te importa nada porque es volver a hacer un login desde cero pues entonces haces un dispose aquí y cuando la ventana de usuario quiera volver al login si es que quiere volver podemos programar de hecho crea una nueva ventana de login y la visibiliza ¿vale? o sea este concepto de la ventana es la misma o es distinta depende si necesitéis guardar algo o mantener algo de la ventana entre entre distintas visualizaciones en este caso esto parece que puede no tener mucho sentido así que lo ponga ahí como un comentario pero sería la manera de pasar información de hecho la voy a utilizar para otra cosa voy a suponer que aquí está haciendo el login de un usuario y que la ventana de usuario necesita saber datos de ese usuario para poder hacer cositas ¿vale? es como si tenemos una aplicación que gestiona a los usuarios y que el usuario tiene una serie de datos entonces entonces este sería un buen sitio también en el que pasárselos es como la ventana de usuario va a ser un objeto independiente que no sabe nada de que ha pasado en el login ¿seguís? ¿no? entonces ¿cómo sabe la ventana de usuario con que usuario se tiene que enfrentar? pues se lo puedo pasar aquí este es el mejor sitio porque yo aquí si que sé quien ha hecho login pues aquí le puedo pasar a la ventana de usuario información de quien ha hecho login ¿cómo? pues en el mismo constructor obviamente me he puesto un constructor vacío pero podría tener parámetros o asigno un set la ventana de usuario la formo yo me hago los sets que quiero igual que os he dicho que hay un set ventana vuelta le puedo hacer un vset datos usuario con lo que yo quiera ¿sí? entonces me voy a inventar una clase de datos ¿vale? simplemente es por el ejemplo para tener algo con lo que jugar new class yo que sé dato usuario y aquí vamos a hacer una clase rápida simplemente con dos o tres cositas para jugar con ellas yo que sé un string nombre private string nombre private int x voy a hacerlo un poco con posibilidad de visualizar y así voy a jugar luego con el mouse listener no sé lo que es esto me lo estoy inventando es un dato del usuario tiene un nombre de dato una posición de x del dato y una posición de y del dato yo que sé los usuarios gestionan inversiones en una escala donde hay dos dimensiones de inversión el tipo de inversión que hacen y cuánto invierten yo que sé x y y simplemente con este esqueleto me creo todo lo demás me creo un constructor using fields hacemos un constructor genérico con esos datos que me acabo de inventar hacemos setters y getters aprovechemos ahí que nos lo hace Eclipse nos lo hace casi gratis selecciono todos y tengo mis sets y mis gets para el nombre x e y me voy a hacer un toString hay un toString también que se genera automático pero este voy a personalizarlo un poquito para que se haga una cosa más sencilla que me saque por ejemplo el nombre un paréntesis la x una coma y un paréntesis se cierre me estoy inventando esto no significa nada es un dato voy a imaginarme que el usuario tiene datos de este tipo y estos datos consisten en un nombre y una coordenada y que es una coordenada y luego así aprovechamos esto para jugar con el mouse y se ve vale obviamente yo tendría que tener aquí un mapa una estructura de datos un fichero y entonces cojo esos datos de este usuario que se ha hecho el login y recupero los datos de su de su de su registro de su clase contenedora de donde sea que tenga esos datos todo esto lo podríamos programar pero como estamos hablando de eventos simplemente me lo voy a imaginar entonces aquí vamos a ponerlo como pues como un comentario vale o sea esto aquí habría pues la recuperación de datos del usuario que se ha logueado pero yo me los voy a inventar es un inventario que se que el usuario tiene un array de datos de su usuario o sea lo voy a meter directamente en el código ¿me entendéis? cuando os digo que esto tendríamos que programarlo pero de ahí lo cogeríamos ¿no? o sea tendríamos un mapa de usuarios donde cada usuario tiene una serie de datos los recupero de ese mapa y se los paso a la ventana bueno pues yo me lo voy a inventar igual que puesto que el usuario tiene que ser Andoni pues aquí me invento que los datos tienen que ser estos y aquí me puedo inventar pues una lista de datos cualquiera ¿vale? new dato usuario y nos inventamos unos pocos esto van a ser luego coordenadas voy a aprovechar para visualizarlo en pantalla para hacer composición con la X y con la Y en la misma ventana de usuario entonces darle los datos que queráis pero dárselos un poco separados para que luego se vean separados en pantalla perdón he puesto punticoma estoy dentro de una creación de array es comas o sea estoy creando un array de 3 como podrían ser 5 o 17 ¿vale? estoy creando un array de 3 datos usuario que si lo que os digo no se creería así se buscaría una estructura se recuperaría y esto es lo que quiero pasar a la ventana o sea quiero que la ventana opere con estos datos de usuario podrían estar en un objeto de tipo usuario podría tener una clase de usuario y esa clase de usuario tener todos estos datos eso sería quizás lo más lógico en este caso entonces lo que hago es recuperar ese objeto y pasarle ese objeto a la clase de ventana lo que quiero os quedéis con esto o sea como ejemplo pues podría ser cualquier cosa es que si yo desde una ventana quiero informarle a otra de que tiene que hacer un trabajo y necesito pasarle unos datos la mejor manera es cuando la creo informarle de eso con un método modificador o el del propio constructor porque todo esto también se le podría pasar al constructor si la ventana lo va a necesitar sí o sí para hacer su trabajo pues podría directamente construirla con esa información o sea aquí el utilizar un método setter o el utilizar el mismo constructor depende un poco de cada caso y las dos cosas se pueden hacer y son cosas válidas entonces me tengo que programar este set datos de usuario en la clase ventana usuario que vamos a a la que vamos a dedicarnos a partir de ahora pues por ejemplo me creo un private aquí con el mismo tipo obviamente datos usuario array datos usuario array y hacemos un método público set datos como era set datos usuario que simplemente se guarda eso muchas veces incluso veréis que se pueden hacer las dos cosas veréis que el constructor recibe esto y luego tienes un método setter todo hecho sería muy fácil porque si quiero que el constructor reciba esta información pues tal cual le puedo hacer que la misma información y aquí simplemente hacéis un copiar y pegar y la metéis en el constructor y si quiero que haga lo mismo pues incluso reutilizo el método y aquí le digo set datos usuario o sea llamo a mi método interno entonces luego desde cualquier programa que necesite hacer cosas con esta ventana de usuario tanto se le puede dar en el constructor como se les puede cambiar entonces la misma ventana la que se utiliza para navegar por distintos usuarios pues en cualquier momento llamas al set datos usuario y cambias los datos con los que la ventana está funcionando ¿vale? ¿perdona? sí, sí, claro de hecho me gusta a veces aquí hacer esto para poder ver a ver las cosas me siento que me estoy inventando esta o sea me meto una visión ahí y así luego jugamos un poco visualmente con ella esto depende de qué tenéis que ponerse el usuario ¿cuál es un usuario que queréis solo gestionar sus datos? pues tenéis una clase de usuario con sus datos si tenéis un usuario que queréis gestionar una lista de logins pues tenéis una clase que guarda información de logins queréis gestionar una lista de puntuaciones de partidas que hay en un juego pues hacéis una clase de puntuación de partidas esto ya depende de cada caso que rígamos por la mano voy a utilizarlo simplemente como un ejemplo para luego poder gestionar eventos muy bien entonces vamos a crearnos una ventanita no voy a complicarla mucho pero vamos a aprovechar también para ver algún otro componente que no hemos visto y aquí si queréis repasamos un poco lo que son las fases típicas que tenemos que hacer cuando creamos una ventana hay que configurar el contenedor principal eso es lo que estamos haciendo ya al principio os decía el otro día que nunca hagamos una ventana sin antes tener claro que vamos a hacer aunque estoy haciendo código de prueba pero no estaría de más diseñarlo un poquito antes entonces os propongo lo siguiente no que sea sencilla pero bueno estoy pensando en los eventos que vamos a tener que gestionar ¿vale? entonces os propongo hacer un superior con un combo y así vemos como se utiliza un J-ComboBox es el típico de desplegar que puses en la flechita y se te despliega es un componente muy habitual y muy necesario en muchas aplicaciones una un panel lateral izquierdo que tenga la lista por ejemplo ya que estoy jugando con datos de usuario pues aquí voy a tener la lista de datos de usuario o sea el dato 1 dato 2 no este A, B, C que voy a meter ahí pues aquí estaría el B aquí estaría el C y todos los datos que necesitan esto va a ser un J-Combo esto va a ser un list para los dos y ahora está la pantalla este panel va a ser un panel en el que vamos a dibujar estos componentes por eso le he puesto el DJ y los voy a dibujar por aquí para que veáis que también se pueden crear componentes variables dependiendo de los datos que tengamos o sea a veces las ventanas las creas que siempre van a ser iguales y a veces las creas que van a ser distintas dependiendo del dato o de la serie de datos que quieras manejar en esa ventana entonces lo que voy a hacer es dibujar estos mismos datos de usuario estos mismos datos que estoy pasando aquí de hecho os voy a pasar aquí voy a trazar esta creación la voy a llevar al final ahí y se lo voy a pasar aquí ¿vale? entonces no necesito este set datos usuario o sea bueno se podrían hacer las dos cosas pero como lo he puesto en el constructor es lo que os decía que si se pone en el constructor pues lo usas en el constructor y si se pone en el en un setter pues lo usas en el setter ventana usuario aquí ha sido las dos cosas vale lo he guardado esto lo voy a siempre a guardar con los cambios ¿vale? porque a veces te da errores de compilación y tiene que ver con títulos y si no están guardadas es como también el constructor por eso no me dejaba llevar al constructor anterior sin datos ahora meto los datos en el constructor con el cual no necesito hacer ese caso usuario y lo que os decía esos datos que le paso aquí son los que voy a visualizar voy a poner una etiquetita por ejemplo la ABC y los voy a poner en las coordenadas que correspondan a la información de XI ¿vale? o sea cada uno en la XI y en la XC voy a poner una etiquetita en la posición en la de corazón acordaos no vamos a hacer ventanas sino antes tener claro como queremos componer las ventanas tenemos que tener un poco más grave tenemos que tener un diseño previo de la ventana un diseño en nuestra experiencia de usuario en nuestro interfaz de usuario y partiendo de ese diseño ya podremos programarla ¿vale? ¿este aquí? entonces con ese diseño me dedico a esta ventana de usuario que tengo a la derecha o sea desde la ventana de login llamo a la ventana de usuario y ahora vamos a dedicarnos a la ventana de usuario primero configuramos la ventana ¿vale? el orden es un poco o sea puede ser distinto a este estoy siguiendo mi orden lógico que más o menos puede ser el vuestro pero si lo veis mejor en otro orden acordaos que no hay necesidad de que el orden sea siempre este que estamos comentando podrías crear los componentes antes que asignarlos o sea hay hay distintas maneras de hacer esto pero me gusta como siempre tener una cierta estructura porque si no las ventanas es fácil perdernos entonces la segunda cosa puede ser crear los contenedores hay componentes y contenedores entonces obviamente el contenedor principal que es la ventana ya está creado pero tengo que pensar si necesito más contenedores en este caso esto del centro es otro contenedor porque es un panel en el que voy a meter pequeños componentes que pueden ser jlabels o que van a meter textos voy a meter etiquetas bueno pues este sería el panel central el panel central lo voy a necesitar en más sitios no pues entonces lo defino aquí lo puedo necesitar en más sitios pues entonces lo defino como atributo en este caso parece que tiene sentido utilizarlo en más sitios más sitios me refiero más allá del constructor vale lo voy a utilizar en eventos lo voy a utilizar en métodos adicionales de la clase pues entonces lo defino aquí jpanel panel central y aquí simplemente lo inicializo central igual a new jpanel como tenemos una ventana muy sencilla no va a dar mucho trabajo hoy de creación de componentes y de contenedores vamos a tener solo unos poquitos aunque luego hay algunos escondidos por ejemplo el combo de arriba lo he dibujado así tranquilamente ahí en medio si luego pensamos en cómo vamos a asignar esto esto podría ser un border layout refresco un poco lo que hemos visto estos días esto podría ir al oeste un border layout esto puede ir al centro del border layout pues tengo que ocupar todo el espacio disponible y esto puede ir al norte pero ojo porque si lo ponemos al norte los componentes lo hemos visto ya en ejemplos anteriores ocupan todo el espacio del norte ocupan todo el espacio del oeste ocupan todo el espacio del centro entonces me va a quedar muy feo poner un combo y ver cómo me ocupe todo el ancho de la ventana no quiero que esté solo en el centro vale entonces que tengo que hacer un panel dentro del cual meter al combo ¿os acordáis? o sea a veces hay contenedores que no parece que necesitamos pero que luego nos damos cuenta que los necesitamos según vamos desligando la ventana entonces por ejemplo voy a crearme también este panel y voy a llamar panel superior este es un buen ejemplo de que el panel central seguramente lo necesito después porque voy a hacer cosas con él porque voy a entrar metiendo cositas sin embargo el panel superior simplemente es una necesidad de la estructura de la ventana pero no lo voy a utilizar para nada una vez que lo creéis y lo deje en la ventana no lo voy a necesitar más luego el panel central el panel superior probablemente me vale con una variable local no os preocupéis si ahora todavía no tenéis muy claro qué es una variable local y qué es un atributo lo definís como salga y luego siempre hay tiempo de cambiarlo y decir si esto necesitaba que fuera atributo entonces lo definís como atributo y quitas la declaración del constructor entonces mis dos contenedores van a ser el panel central y el panel superior vale ahora tendría que configurar los contenedores esto es lo que os digo que el orden podría ser otro panel central bueno panel superior panel superior si quiero que tenga el combo aquí en medio qué layout creéis que puede tener este panel desde arriba para el contenedor voy aquí en medio tranquilito de los layouts que hemos visto cuando es solo un componente suele ser fácil es como casi cualquier layout podría vale pero si quiero que no me lo expanda y que me lo deje ahí centrado solo con el espacio que necesita un flow layout es el mejor layout para que los componentes vayan a su aire el flow o sea fluyen en su aire entonces un flow layout te hace que cada componente ocupe solo el espacio que necesita y luego además si pones varios te los deja fluir de izquierda a derecha solo hay uno pero me va a dejar el espacio que necesito entonces si por ejemplo aquí hicierais un grid layout una fila y una columna pues te ocuparía el panel completo como quiero que solo me ocupe el espacio que necesito pues hago un flow layout hace falta hacer aquí un p superior set layout new flow layout no hace falta porque los paneles por defecto tienen flow layout igual que las ventanas por defecto tienen flow layout de hecho también podría hacer aquí un set layout de new border layout pero ni una cosa ni la otra hacen falta se pueden hacer si no lo veis claro pues lo hacéis pero si tenéis claro ya que la ventana tiene un border layout no hace falta y si el panel tiene un flow layout tampoco hace falta o sea son los layouts por defecto sin embargo si que va a hacer falta cambiar el layout del panel central los layouts estándares nos van a servir para en ese panel central meter esto por aquí esto por aquí esto por aquí que cada cosa esté en su sitio y que no se estructure en forma cuadriculada no me va a servir un border no me va a servir un flow no me va a servir un flow acordaos que los layouts fuerzan a que sus componentes tengan una estructura específica de grid de box de border de lo que sea y aquí lo que quiero es que cada componente vaya a su aire entonces si necesito tanta libertad lo que tengo que hacer es definir que no hay layout y eso hay que definirlo porque por defecto si hay layout y es flow entonces quiero que aquí cada cosa la voy a programar para que vaya en su sitio null layout o sea hay un layout nulo entonces aquí si que tengo que hacer este set layout null esto me va a permitir mucha flexibilidad voy a poner lo que quiera en este panel donde quiera pero tengo que formar cada cosita con su tamaño su posición porque si no no se va a ver o sea así como cualquier layout fuerza que sus componentes internos tengan una disposición determinada y por tanto los redefine les pone el tamaño les pone la posición un null layout no pone nada entonces todo lo tendremos que programar cuando pongamos estos componentes ahora lo hacemos cada uno de ellos lo tendremos que dar le tendremos que dar toda la información que tenemos ¿vale? aquí irían cosas también como cambiar color y cosas así ¿quieres que el panel central esté en blanco? pues el panel central set background color white tenga un borde o sea todas estas cosas también se cambiarían aquí en la parte de configuración de contenedores me adelanto un poquito porque siempre os recomiendo ir probando siempre que podamos en lugar de hacer un montón de código y probar al final ir probando entonces si quiero probar esto de los paneles los tengo que asignar entonces me queda todavía crear componentes y configurar componentes ahora lo hago pero en algún momento después de todo esto tengo que asignar componentes a contenedores porque la ventana mientras no meta nada en la ventana si la ejecuto meto nombre meto nombre doy a aceptar va a seguir estando igual ¿vale? fijaos que aquí no hay ningún panel en ningún sitio porque todavía no he metido nada en la ventana él crea un montón de componentes pero no lo se ha llegado a asociar o sea la ventana solo hace algo cuando como contenedor principal le metes componentes le añades componentes y todavía no he hecho ningún añadido componentes por eso como os digo si os va a salir largo el código del constructor pero queréis ir probando lo cual es deseable pues ya desde el principio os metéis una parte en la que asignéis componentes a contenedores y por ejemplo aquí le metería los paneles centrales y superior los metería en su sitio a la ventana le hago un add del panel superior a la parte a la zona norte como es un border layout borderlightout.north y le hago un add del panel central a la zona sur a la zona centro vamos a probarlo por cierto fijaos que cada prueba aquí me está me está generando un coste de tiempo y un coste de incomodidad porque cada prueba como estoy con una ventana login que lanza esta ventana usuario estoy como venga tengo que meter un usuario correcto tengo que meter un password y luego tengo que dar al botón de aceptar y entonces si ahora ya veo que tengo un panel aquí que el panel es blanco el otro panel superior está ahí arriba es gris todavía es pequeñito porque no le he metido nada pero veo que va funcionando pero es muy típico cuando estoy haciendo ventanas que tendré que hacer un montón de pruebas y claro cuando son ventanas secundarias es como que tienes que pasar por una ventana primaria antes de ir a la ventana secundaria y veis lo complicado la dificultad adicional que va a ser hacer pruebas porque es como tengo que pasar por esta configurar esta la botón de aceptar ningún problema aquí en que hagáis programas temporales estoy probando la ventana de usuario pues me hago un programa temporal que pruebe la ventana de usuario y así no tengo que andar pasando por la ventana de login lo veis que luego en el programa final no lo vais a dejar pero en este momento de prueba nos va a venir muy bien ¿cómo nos hacemos un programa de prueba? pues básicamente lo mismo que hacía el botón de aceptar esto que hace el botón de aceptar me lo copio y me lo hago en un programa de prueba new class diferenciar bien las clases de prueba ¿vale? prueba ventana usuario o sea que se vea bien claro que son clases que solo valen para probar incluso lo podéis documentar clase de prueba de ventana de usuario porque no nos va a valer para nada más una vez que ya tengamos la aplicación acabada o sea esta es una clase de usar y tirar y aquí me copio todo esto o sea haces lo mismo que el botón de aceptar pero lo haces en el lo haces en un programa aparte y fijaos que va a ser mucho más fácil probar esto ahora porque directamente ejecuto eso y ya me sale mi ventana además puedes hacer cosas específicas yo por ejemplo como tengo dos pantallas no hace falta que hagáis esto vosotros pero como tengo dos pantallas me hago aquí un set location tráemelo a la 2100 y así me lo dejas justo donde yo donde yo estoy haciendo las pruebas y me lo saca ahí de golpe no hagáis el set location o si lo hacéis hacerlo con una coordenada que no sea la 2000 ¿acordaos? veis y estamos pudiendo probar la ventana de usuario sin necesidad de probar todo el flujo de ventanas ¿acordaos que el flujo de ventanas ya no va a ocurrir con un main que haga las llamadas y que se queden unas ventanas van a llamar a otras entonces es muy fácil probar ventanas individuales porque simplemente tengo que simular el comportamiento de que en vez de llamarte desde otra ventana te llamas en un main ¿sí? pues es un main que se va a llamar obviamente cuando todas las ventanas estén funcionales y las hayáis probado por separado ahí sí que ya tenéis que hacer la orquestación de qué ventanas llaman a cuáles y ahí sí que tenéis que hacer una prueba general en la que veáis cómo las ventanas se van llamando se van ocultando van saliendo unas apareciendo otras pero sólo cuando ya cada ventana por individual veis que esté funcionando y que está aprobada ¿sí? ok venga pues tenemos un método de prueba ahora que vamos a utilizar esta prueba ventana usuario en lugar de la ventana de login voy a hacer pequeñita porque realmente la que vamos a programar ahora es esta y entonces nada ya voy probando y veo que va funcionando pero voy a ir añadiendo cosas entonces vamos a crear componentes he dicho que quiero un combo box en la parte superior un combo box parece lógico que tengamos que utilizarlo luego me lo voy a hacer como un atributo private jcombo control espacio jcombo box es el nombre oficial jcombo box igual que la jlist van a depender de clases genéricas o sea igual que cuando hacemos una array list la array list guarda algo el combo box muestra algo entonces aquí es ¿qué quieres mostrar? en strings pues yo en combo box es strings pero cualquier clase vale cualquier objeto vale porque cualquier objeto es convertible a strings lo que va a salir aquí físicamente visualizable son strings pero cualquier objeto vale imaginaos que el usuario tiene yo que sé tipos de usuario y queréis sacar aquí un combo con los tipos de usuario y es un enum no, problema voy a querármelo insisto en que todo esto son ejemplos que podría valer cualquier otro ¿vale? que me los estoy inventando un poco en directo me hago un enum tipo usuario os inventáis los tipos que queráis ¿vale? usuario estándar usuario premium usuario VIP administrador los tipos que sea de usuario y queremos hacer en ese combo que salgan estos tipos vale vamos a crearnos el combo voy a poner aquí si queréis para ver las cosas entonces el combo box lo hago de tipo usuario esta es una clase genérica igual que hay en Java Collections clases genéricas en swing también hay unas pocas clases genéricas son pocas jcombo como se selecciona entre varios datos ese dato es genérico jlist también puede ser genérica o sea en general las clases compuestas las que tienen datos que son varios por ejemplo un jlabel no va a ser genérico jlabel solo tiene un string pero un jlist o un jcombo si que pueden ser genéricos porque pueden tener cualquier tipo de datos no solo strings prefijo pues combo box yo suelo poner cb es verdad que se puede confundir con el checkbox por ejemplo hay gente que pone combo box ¿vale? aquí los prefijos cada uno con los que se apañe bien combo box de tipos de usuario de tipo usuario ¿vale? pues nos creamos el componente si lo hacéis así como estoy haciéndolo además podéis ir componente por componente haciendo las pruebitas y viendo que funcionan ¿no? que siempre como os digo es mejor ir haciendo pruebas incrementales en lugar de probar de golpe 50 líneas de código el combo tiene varias sintaxis sobrecargadas del constructor y hay una que nos viene bien en este caso que es crear un combo con un array de los objetos entre los cuales se va a poder seleccionar con ese combo se podría cambiar luego en directo en caliente porque podríamos cambiar añadir datos un combo y demás lo veremos en el totalista pero si los tienes del principio y los tienes fijos pues simplemente le pasas el array de elementos como tengo un enum todos los enums tienen un array gratis tienen un array de los elementos del enum entonces lo que puedo hacer es directamente coger ese array que es el nombre del enum tipo usuario y una especie de método una llamada un método que es values veis que me devuelve un array de tipos usuario que me va a devolver el array de los tipos que ya hemos definido aquí o sea un array de cuatro valores con los únicos cuatro objetos de tipo usuario acordaos que un enum es realmente una clase de la cual creamos un número de objetos fijo limitado y no aumentable que es los valores que ya hemos definido en el enum o sea realmente esto es una clase de la que solo se crean cuatro objetos a uno se le llama estándar a otro se le llama premium a otro se le llama vip y a otro se le llama administrador esos cuatro objetos si pongo aquí punto values son los que me va a devolver ese combo o sea ese values esa llamada sin más añado los componentes a los contenedores entonces añado el p superior el combo box tipo usuario que esto es un poco raro porque no hay problema en añadir más tarde más pronto parece como aquí es un poco ojo primero añado los componentes interiores y luego añado los componentes grandes pero da igual el orden ya puedes primero añadir el combo al panel superior y luego el panel superior al panel principal a la ventana principal y puedes hacer como en este caso después mientras todavía no hagas el set visible a true da igual el orden lo único que se te tiene que ocurrir es que todo lo que añades tiene que estar creado antes por eso mi orden lógico primero siempre creo los componentes y los contenedores y luego hago la asociación lo que no se puede es primero hacer la asociación y luego crear los tienes que tener creados esa es la única limitación de orden por lo demás el orden es indiferente y que os resulte más lógico a vosotros entonces como os decía lo vamos probando vale he hecho el combo y lo voy probando y es que ya tengo un combo y el combo efectivamente me saca las cuatro opciones no pasa nada porque todavía no he programado eventos pero en cuanto he programado eventos empezarán a pasar cosas ¿sí? vale vamos a hacer vamos a hablar aquí hay un jlist el jlist es un poco como un jcombo en el jcombo veis que solo ocupa una línea y se puede desplegar el jlist siempre sale ya desplegado es una lista vertical o sea sería igual que hemos hecho este combo podríamos hacer un jlist y también es de tipo configurable igual que hemos hecho aquí un combo de un tipo podemos hacer un jlist del mismo tipo o de otro entonces voy a hacer lo mismo pero en este caso el tipo va a ser distinto el tipo va a ser estos datos de usuario que nos hemos inventado antes porque es los datos que tiene cada ventana de usuario estos datos los voy a sacar en la jlist de la izquierda ¿vale? de nuevo una jlist parece que es un componente que vamos a utilizar en bastantes cosas en eventos y demás luego me lo hago con un atributo jlist y la jlist se puede también configurar como un tipo genérico si os fijáis en el jlist los datos que contiene la jlist pueden ser de cualquier tipo ahora es que os tengo que contar lo mismo del modelo vamos a poner primero ponerla y luego os cuento en el modelo lista de datos de usuario por ejemplo ldatos usuario el componente lo creo aquí ldatos usuario igual a newjlist vale y aprovecho la jlist para contaros una cosa que pasa en los componentes compuestos veis que un constructor aquí es igual que tenía la combo un array ¿vale? os puedo pasar un array de objetos como os digo es genérico con lo cual puedo pasar aquí cualquier objeto que también puede utilizar cualquier cosa sin embargo también hay otro constructor que justo aquí está al principio que es el mistmodel todos los componentes de los entornos de ventanas gráficos swing y muchos otros que veréis a lo largo de nuestra vida de ingenieros de software tienen este concepto de hay algunos componentes que no solo tienen una información sino que contienen muchas una tabla de datos que contiene muchas informaciones un árbol el típico árbol de directorios que contiene muchas informaciones una lista vertical que contiene muchas informaciones un combo que contiene muchas informaciones el esquema mental la metáfora que vamos a utilizar para eso es la siguiente que se utiliza habitualmente para eso es la siguiente una cosa es el componente visual jlist y otra cosa es que datos se van a ver dentro de ese jlist entonces Java lo diferencia como os digo esto se hace en muchos otros sitios que el programa un GIS que el programa dice que es un usuario dos objetos distintos una cosa es el visual y otra cosa es el modelo de datos se le suele llamar así es un modelo que es donde guardas los datos que visualiza el componente visual lo que tenga el modelo quieres añadir cosas al componente visual se las añades al modelo entonces hay que pensar como ya en dos espacios lo que se ve y lo que guarda lo que se ve o sea la lógica y la física digamos lo físico es lo que se ve lo lógico es lo que hay dentro de lo que se ve entonces los datos no los vamos a guardar directamente en el jlist de hecho si os fijáis los métodos parecería lógico si no os contara esto parecería lógico que aquí en el lista de datos como es una serie de datos como es una lista de hecho se llama así que aquí tuviéramos una serie de métodos que tuvieran que ver con quitar y mover elementos dentro de la lista de hecho hay un add que ahí puede engañar pero el add tiene que ver con el add de componentes no es un add de componentes no es de elementos entonces directamente a la lista yo no le voy a poder añadir un componente o sea un dato lo que voy a tener que hacer es crearme un modelo de datos ese modelo asociárselo a la lista y al modelo si le voy a poder añadir un dato este list model que tenemos ahí voy a utilizar la clase por defecto que implementa modelos de listas que es default list model también lo voy a hacer con un atributo default list model fijaos que también está en javax.swing y esta es la que es tipificada os decía que es genérica porque el modelo de datos que vamos a meter dentro de la lista es del dato que queramos como en mi caso lo quiero hacer de datos usuario dato usuario es esto mismo que he hecho en el combo box en la lista lo voy a hacer en dos partes la lista por un sitio y el modelo por otro hay igual de los datos se ven en la jlist y lo que hago es asociar las dos cosas la jlist le asocia su modelo de datos cuando quiera añadir y quitar o modificar datos lo hago sobre el modelo cuando quiera ver donde se ven esos datos en pantalla lo hago sobre la jlist vale pero tengo que tener dos objetos que me generan un poco como en paralelo entonces al crear la jlist por ejemplo creo primero el modelo que es más conveniente porque luego lo voy a asignar en la construcción new default list model igual que creamos un array list vale o sea esto es una especie de array list internamente no es simplemente igual pero es una especie de array list que guarda datos y ese array list digamos se lo vamos a asociar a la lista pero pero vamos aquí voy a meter los datos ya que estoy creando el modelo voy a meter los datos aquí lo podría hacer en otro sitio pero lo voy a hacer aquí entonces como añadimos datos aquí si que hay un add ¿veis? add element dato usuario entonces ¿cuantos datos quiero tener? 20 pues hago 20 add elements los tengo en un array list pues recorro el array list y los meto de hecho lo que me va a pasar aquí en este caso porque yo los tengo en un attribute de ese datos que tengo de datos de usuario voy a hacer eso voy a recorrer ese array de datos de usuario y los voy a ir metiendo en el modelo esto es un for each normal y corriente ¿vale? estoy recorriendo un array y cada elemento de ese array lo meto en el modelo o sea básicamente muevo el array al modelo copio el array al modelo esto os va a pasar cada vez que hagáis componentes compuestos en la semana no os va a pasar mucho este curso ¿vale? pero con las jtables va a pasar si alguno hace una jtable si alguno estáis haciendo proyectos también os va a pasar si hacéis un jtree uno de estos componentes que visibiliza una especie de árbol lateral ¿no? en el que para no esconder una jerarquía de directorios también os va a pasar o sea en general todos los componentes compuestos que guardan varios datos que no solo guardan uno tienen este concepto de componente visual modelo de datos y hay que asociar los dos entonces por una parte creo el componente de datos por otra parte creo el componente visual y los asocio y los asocio en el mismo constructor como veíamos antes le puedo decir oye jlist los datos tú los vas a chupar de este modelo ¿sí? vamos a ver si funciona voy a añadir la jlist al panel izquierdo listadatosusuario alborderlayout.west ¿veis ahí la lista? solo hay tres pero si hubiera muchos pues irían hacia abajo ¿vale? y una lista tiene el funcionamiento que esperamos en las listas que habréis visto un montón de veces en aplicaciones ¿vale? seleccionas un elemento puedes moverte con cursores arriba y abajo puedes seleccionar con ratón con clic puedes hacer selección múltiple esto se puede configurar si pulsas control puedes seleccionar varios si pulsas shift seleccionas en secuencia o sea el comportamiento habitual de las listas que habéis manejado como usuarios de aplicaciones es el que vais a encontrar una jlist o sea lo que es la swing es una librería de componentes que ya se comportan de la manera habitual que tenemos en los componentes visuales que manejamos en aplicaciones gráficas en aplicaciones de ventanas entonces podemos diseñar nuestra ventana y no tenemos que hacer toda la programación de bajo nivel que habría que hacer si quisiéramos hacer una lista de secuencia ya está programada entonces ya lo utilizamos eso sí tenemos que ver qué datos necesitamos en cada caso de orden los añadimos y qué hacemos cuando esa lista se opere igual que hay eventos para gestionar el jcombo también hay eventos con los que podremos gestionar la jlist ¿vale? ahora programamos algo ¿tiene un string? ¿tiene alguna duda? lo diferente de la jlist es este rollo del modelo y de la y de la vista ¿no? del componente visual es un patrón muy utilizado en informática es un patrón es un patrón lo que ves de los datos que eso está visualizado y como está guay porque si en algún momento en la vida del programa de la aplicación cambias la manera de visualizar digamos que está independiente lo que se ve de lo que se trabaja de los datos que se trabajan o sea hacemos esa independencia en programas más adelante seguiréis viendo que es un modelo que es bastante necesario cuando empiezas a formar ventanas es como un importe entonces no puedo hacer directamente la jlist y le meto a la jlist los datos bueno pues sigue este modelo entonces hay que aguantarse ¿no? o sea tienes que crear una parte un modelo por otra parte la lista asociar el modelo a la lista y trabajar los datos si quisiéramos luego ir añadiendo en caliente y le daremos datos según pasen cosas pues tendremos que añadírselas al modelo no se lo podemos añadir a la lista ¿vale? la lista va a visualizar lo que tenga el modelo por lo cual si añade un dato al modelo la lista visualiza ese dato si visualizará 4 en vez de 3 y además podemos decir en qué punto lo añadimos no sé si habéis fijado que la element también tiene un element con index es un poco como una jlist lo que os decía perdón hay un add con index ese add con index que puedes añadir elementos en cualquier posición o sea puedes hacer un poco lo que haríamos con una jlist una jlist más sencillo pero tiene las operaciones básicas de una jlist puedes añadir insertar borrar elementos dentro de esa secuencia y esa secuencia es la que vamos a ver aquí en vertical el primer elemento de la lista es el que aparece más arriba el último elemento de la lista es el que aparece más abajo aprovecho para una cosa que vamos a necesitar bastante a menudo y es el tema de los scrolls si yo hago esto para fastidiar veis que aquí no me sale ningún scroll en la lista y es muy típico aquí en la lista que empezara a salir un scroll si no me caben obviamente ahí lo estoy haciendo forzando pero en muchas listas tendremos 50 elementos que no te van a caber sí o sí o sea tu ventana a veces no va a dar tanto de sí entonces en Java en Swing los scrolls son componentes diferenciados del componente que quieres scrollear digamos o sea la jlist por sí misma no te saca un scroll lo que hay es un contenedor que te saca un scroll de cualquier cosa entonces si tenemos una jlist que puede ocupar más de lo que necesitemos la podemos meter en un scroll y ese scroll es el que luego nos va a permitir que salgan las barricas entonces el scroll es un contenedor igual que el panel es un contenedor igual que la propia ventana es un contenedor el scroll es un contenedor es un panel con scroll podríamos decir así ¿vale? eso se llama scroll pane panel de scroll entonces queremos que la lista tenga scroll en lugar de meter directamente la lista al oeste metemos la lista dentro de un scroll y el scroll lo metemos en el oeste entonces sería un contenedor lo creo aquí jscroll pane scroll pane de lista new jscroll pane ¿sí? en lugar de meter aquí lista datos de usuario pues meto en el scroll pane aquí sí que parece que tiene sentido que primero lo meta ahí ¿no? add lista datos de usuario y lo que meto en el oeste no es la lista sino que es el scroll pane o sea un contenedor dentro de otro lo que hemos hecho ya alguna vez ¿no? igual que lo hago con paneles lo puedo hacer también con listas vale se suele hacer que en la misma construcción en este caso a lo mejor merece la pena merece la pena que lo haga después justo porque en la misma construcción le puedes indicar cuál es el componente que quieres que tenga esa vista si no hay que configurarlo después entonces va a ser más cómodo en este caso que haga aquí este lado de usuario con lo cual no tienes que hacer el add se puede hacer de otra manera pero para no liaros ahora vamos a hacer que la creación del jscroll pane directamente ya coja los datos de usuario o sea en la creación configuras el componente que contiene el contenedor y luego añades directamente el contenedor y parece que es lo mismo que teníamos antes pero ahora sí que veréis que si estrecho mucho la ventana empiezan a salir las scroll bars se pueden configurar los jscroll paints para que salgan las dos barras solo una solo si se necesitan o sea todo eso es configurable puedes hacer que siempre desde el principio te salga la barra vertical o que solo te salga por defecto está así por defecto salen solo si se necesitan entonces salen cuando lo estrechas demasiado y dejan de salir cuando no lo necesitas y obviamente tienen todo el funcionamiento ya programado o sea si si hubiera más y quisiera ver cómo funciona pues salen las dos flechitas de arriba y abajo o sea que aquí solo con tres vamos a tenerlo difícil pero más o menos espero que se pueda ver que si pulso la flechita esta se va yendo hacia abajo y se va yendo hacia arriba o sea el comportamiento es el que estamos acostumbrados a ver en cualquier en cualquier panel de scroll si metéis algunos datos más se verá más fácil de prueba entonces insisto funciona como un contenedor aunque es más cómodo aquí hay que configurar menos cosas pero eso se lo ha cambiado si directamente creas el contenedor piciéndole el componente no todos los componentes se pueden meter en un scroll porque no todos son scrolleables pero si son los esperables o sea una caja de texto multilínea es scrolleable un jdisk es scrolleable o sea los componentes más habituales que tenemos con scroll se pueden meter en un scroll y el propio scroll pain es el que se mete en la ventana o en el panel que corresponde ¿vale? y veis que el comportamiento ya es automático el scroll pain sabe cuando sacar los scrolls y sabe como funcionar con esos scrolls cuando haces clic en las barras de desplazamiento que corresponde no porque no es o sea no te permite datos no puedes meter datos en un scroll pain puedes meter otro componente visual que a su vez tenga datos eso es como el lista como el jdable como el jd o sea los más típicos scrolls diría que son estos tres componentes el jlist el jdable lo digo es una tabla de datos en columnas de fila vale con un scroll y el jtext me sale ahora o sea la caja de texto jtext área esa caja de texto que en lugar de ser una línea es multilínea también es muy típica de poner como un scroll porque es típico editor de texto vamos entonces si quieres editar texto enseguida se te pasan las líneas entonces en lugar de poner directamente una jtext área normalmente se mete la jtext área dentro de un jscroll pain y lo que se mete es un jscroll pain entonces los tres más típicos de jscroll pain os los voy a dejar aquí como un comentario son el jrish que es el que estamos utilizando el jtable y el jtext área hay más pero 95% de las veces que utilizan jxroll pain ha sido cada vez los tres jtri por ejemplo también se puede hacer jxroll pain porque el jtri es un componente no tan habitual o sea en general cualquier componente de edición que dentro tenga muchos datos entonces un componente de edición como es el jtest field que solo tiene una línea de datos no tiene sentido que hagas un scroll pero un text área que si que tiene varias líneas de datos no tiene sentido que hagas un scroll vale pues ya vamos teniendo la ventana tenemos nuestro jlist con scroll a la izquierda tenemos el combo arriba y tenemos el panel en el centro pero hemos dicho que vamos a hacer que estos mismos que aparecen en el jlist también aparezcan en el panel eso si aquí van a aparecer una lista de datos y aquí van a aparecer posicionados visualmente de acuerdo a su a su estructura a su estructura de datos a su x y a su y a los datos que nos vienen en el voy a sacar el dato de usuario aquí para acordarnos el dato de usuario tiene un nombre una x y una y entonces lo que quiero hacer es que salgan aquí pues cuadraditos de texto me voy a inventar el tamaño vale o simplemente podríamos jugar con tamaños distintos me voy a inventar el tamaño entonces voy a hacer cuadraditos de texto que estén posicionados en el x y en la y y con el nombre con el dato en la etiqueta de texto aquí tenemos que pensar que componente uso podría ser cualquiera podría ser botones quiero que haya botones que pueda clicar pues podrían ser botones quiero simplemente sacar los textos y que se vean pues jlabels quiero que sean editables pues jtestfields o sea realmente aquí podemos utilizar cualquier componente para la función que necesitemos de ello pues quiero que sean editables jtestfields quiero que sean pulsables jbaton quiero que simplemente sean visibles jlabels ¿si? voy a utilizar los componentes que vamos viendo y otros que todavía no hemos visto para la función que necesitamos voy a hacerlo con jlabels lo que voy a hacer es crear un jlabel para que uno de estos y configurar el jlabel de acuerdo a los datos que me vengan en cada uno de los datos constructor por mucho que nos salgan muchas líneas obviamente es recomendable que cuando proceda lo dividáis ¿vale? entonces por ejemplo aquí en la creación de componentes ya he creado el panel central y aquí en la configuración por ejemplo me voy a inventar en la configuración que en lugar de hacerlo aquí lo voy a hacer con un método por ejemplo voy a llamar configurar datos de panel central los constructores salen muy largos pero eso no evita que cuando queráis y además es recomendable de vez en cuando hagáis cosas en métodos aparte para tener el código estructuradito sobre todo cuando veis cuando esto es importante especialmente cuando veis que hay algún algún proceso que es probable que necesitéis más adelante yo me estoy anticipando pero es probable que cuando por ejemplo cambiemos los datos de un usuario haya que reconstruir todo el panel central entonces si solo lo tengo en el constructor ya no voy a poder reconstruirlo lo voy a tener que duplicar ese código entonces me estoy adelantando a eso me estoy diciendo en un método a este método le llamo a ese constructor porque lo necesito cuando construyo por primera vez pero si luego en cualquier momento vuelvo a cambiar los datos le puedo llamar a ese le puedo llamar a ese configurador de hecho incluso podríamos pensar en que el constructor cuando o sea que el set datos usuarios este que tengo aquí abajo también llame al configurador o sea cuando cambie los datos del usuario que se configure el panel central puede tener sentido ¿qué es configurar los datos? pues es añadir las etiquetas al panel central de hecho si estáis pensando en hacerlo varias veces o sea si se puede configurar datos distintos y cada vez hay que empezar de cero podría tener sentido vaciar el panel central antes de nada pues que sepáis que estamos todo el rato añadiendo cosas a contenedores pero que también se pueden quitar hay un remove all que de un contenedor quita todos los componentes caía en ese contenedor y hay un remove específico de un componente que podríais llamarlo como un componente específico quiero que me quites este jravel de este contenedor o quiero que me quites un índice tengo 10 componentes quiero que me quites el quinto tendrías que saber qué es el quinto y qué es el primero ¿vale? pero según como el tema se ha estructurado o sea un contenedor de hecho internamente lo que tiene es una lista de componentes aquí lo estamos viendo el remove index y de hecho el add que normalmente lo estamos haciendo sin índice también tiene un add con índice también tiene un component lo veis por aquí en vuestra lista component index ¿si? entonces quieres quitar todos pues hay un remove all esto es como sería un clear de un array list ¿vale? ahora que he quitado todos voy a añadir un componente por cada dato de usuario o sea por cada dato de estos los tengo en un array luego los recorro dato usuario dato dos puntos datos el array se llama creo que datos ¿no? este y ahora voy a tener una cosa que hacer una cosa que es significativa es que voy a tener que tener dos cosas para cada dato el propio dato que se te estoy mostrando y aquí ya lo estábamos viendo en la lista y además cada dato lo voy a convertir en un componente visual entonces voy a tener una duplicidad acordaos porque según lo que hagamos luego tenemos que tener en cuenta que son dos cosas una cosa es el dato otra cosa es que ese dato lo veo como un jlabel ¿si? entonces luego podré hacer cosas con el jlabel podré hacer cosas con el dato o podré relacionar datos con jlabel por ejemplo una de las cosas que os pondré a hacer es cuando seleccionas aquí un elemento que cambie el color del jlabel tendré que buscar el jlabel que corresponde a este elemento y cambiar el color son dos cosas independientes o sea yo estoy creando una cosa visual asociada al dato al concepto que tengo visualizado en este jlabel ¿cómo lo hago con un jlabel? pues aquí me tengo que crear y configurar el jlabel y es lo que os digo como es un layout nulo lo tengo que configurar completo me da igual el nombre aquí porque lo voy a crear solo para un momento y un jlabel y aquí por completo es hacerle todo ¿en qué posición está? set location ¿y de dónde lo cojo? pues del dato el dato tiene un get x que es la posición x y un get y que es la posición y esto me va a poner la esquina superior izquierda del jlabel ¿vale? a lo mejor queremos la central o sea que esto tiene en cuenta que tenemos x y claro x y queremos que sea justo en el centrito del jlabel o queremos que sea en la izquierda superior o sea como queráis si queréis que sea en el centro pues le sumamos o sea le restamos a esa coordenada yo como os decía me tengo que inventar el tamaño también podríamos hacer que el tamaño fuera variable y dependiera de un dato ¿vale? pero como más o menos bueno de momento no tiene sentido o sea si yo tengo un dato que si no es un número una x y una y pues me voy a inventar el tamaño 40 píxeles de ancho y 20 píxeles de alto además podéis ir probando y ver que funciona bien ¿no? en cuanto nos inventemos datos siempre que inmediatamente en vuestra cabeza os surja la idea de estos van a ser números mágicos magic numbers mejor me defino en la constante entonces me la voy a definir como constante private start porque va a ser única no hace falta que me la define una por objeto final ancho de ¿cómo llamo esto? de label dato igual a 40 píxeles private static final alto a ver podría poner 40 ¿eh? y funcionaría igual pero no solo aprendemos a programar me falta el tipo perdón así no solo programamos bien sino que programamos mejor entonces como os decía aquí cuando ponemos la coordenada es si quiero la de la esquina superior izquierda pues lo pongo así si quiero que sea la del centro pues le resto la mitad del ancho menos ancho label no sé qué dividido entre 2 menos alto esto 40 entre 2 ¿eh? y esto es 20 entre 2 o sea que puedo poner 10 20 y 10 pero así me queda mucho mejor porque luego cuando vaya haciendo pruebas si veo que quiero ajustar y que el ancho no igual de 40 sea 50 y que en vez de 20 sea 30 simplemente cambio las constantes y todo mi código va a seguir funcionando bueno es que siempre siempre que tengáis números por eso se llaman magic numbers siempre por aquí te aparezcan menos 20 es como que enseguida se te enciende un switch en la mente y es como 20 ¿por qué 20? ¿por qué no 25? y es siempre mejor los números mágicos trabajarlos con constantes porque es una manera de luego poderlos configurar si no los tienes en varios sitios y cuando quieres cambiarlos tienes que andar recorriendo todo tu código viendo donde estaban esos números en este caso además son mitades con lo cual es más difícil porque no es un 40 tienes que buscar un 20 ¿por qué? porque 20 es la mitad de 40 bueno entonces como os decía hay que configurar todo la posición es esa el tamaño pues es el de los magic numbers ¿no? el ancho que ya he decidido darles ancho label dato y el alto que ya he decidido darles veis que las constantes nos vienen muy bien porque lo utilizamos en varios sitios y luego si queremos cambiarlo según como lo veamos después pues lo cambiaremos ¿qué color queremos que tenga de fondo? pues yo que sé un gris clarito light gray acordaros que podéis crear un objeto color y darle el RGB que queráis o sea puede hacerse un new color con RGB y darle el RGB 117 28 43 para personalizar un color estamos trabajando con los colores básicos pues porque son de prueba bueno y el texto ¿no? a lo mejor ahora ponemos más cosas pero vamos a probar primero con esto el texto estoy visualizando un dato que me he inventado que tiene un nombre pues ese nombre se lo pongo como texto o sea lo que quiero es lo que os decía ¿no? aquí que ponga la A la B y la C presenten estos datos pero cada uno en su posición y una vez que tengo la etiqueta creada la añado al panel central como el panel central tiene layout nulo si no hago estas dos cosas da igual que añadas etiquetas que no se van a ver o sea necesitas darles la posición y darles el tamaño porque la posición y el tamaño ya no los dirige el layout los dirige nuestro código y ahí están mis etiquetas cada una posicionada en la XI que corresponde si os fijáis esta XI tiene que ver con la XI que ocupan en la parecida fijaos que no se ve en el color le he puesto un color light grey y no se ve y es porque algunos componentes de swing unos pocos por defecto son transparentes no son opacos entonces el fondo del label por defecto es un fondo transparente por eso no se está viendo el color pasa con muy pocos el label es el más significativo que recuerdo entonces cuando estéis utilizando un componente transparente y no queráis que sea transparente en este caso quiero que os haga un rectangulito lo que tenéis que hacer es hay un set igual que hay un set background y un set text hay un set opaque que casi todos los componentes tiene lo que pasa es que en casi todos los componentes por defecto es true en los labels no en los labels por defecto es false entonces si le pongo set opaque a true en lugar de a false ahí tengo mi jlave ya con su fondo light grey con su fondo gris clarín quiero que aparezcan centrados pues cambio de alineación todo esto es configuración de componentes y obviamente la primera vez pues tienes que buscarlo ¿cómo será el cambio de alineación? pues set alignment no set horizontal o sea hay como unas cuantas cosas que puedes intentar probar dependiendo de lo que quieras hacer ¿no? en el caso de los labels hay una alineación y la alineación fijaos que es o x o y alineación vertical o alineación horizontal voy a probar la alineación horizontal que es la que quiero cambiar se la doy x y es que le doy aquí das a control espacio y te lo cuenta ¿no? si das aquí a control espacio te dice el nuevo alineación vertical se le he puesto x se le pone vertical pero esta es horizontal está mal a veces os encontráis que el propio javadoc de java es incorrecto aquí me está poniendo el horizontal por vertical y el vertical por horizontal curioso nunca me había fijado en esto también hay un horizontal alignment es lo que os decía y un vertical alignment depende del componente que quieras configurar a veces tenéis que utilizar uno y a veces tenéis que utilizar el otro a veces funcionan igual y a veces no ya siento deciros aquí que no hay una pauta clara depende de cuando diseñaron cada componente de java en que pensaron cuando estaban definiendo cada uno de los significados del método en general cuando utilicéis métodos nuevos siempre ir a la documentación y confirmar que más o menos la documentación parece que es lo que queréis si el x y el y lo que configura es otra cosa es la posición que tiene en la ventana esto lo que configura es el contenido del texto que tiene el componente si lo hice bien claro en la descripción de java 2 del componente es cuando cuando tengáis varias opciones siempre ir a la que más clara os deje bueno y si no probáis como os he dicho en este caso el alignment de x aunque parece que es un nombre que tiene que ver con la alineación de x lo que configura es un tema de posiciones en la ventana mientras que esto si que configura el formato que tiene el texto dentro del JLAB y de hecho aquí te dice las opciones te dice puede ser center o right o link en este caso lo que queremos es que sea central pues set horizontal alignment y aquí este que es un right, left o leading pues es una constante que están definidas dentro de la clase que corresponde como estamos haciéndolo en un JLAB el propio JLAB tiene unas constantes predefinidas que una de ellas será center y que es un valor vale, es cero si te la sabes puedes poner cero pero de nuevo sería un magic number entonces es siempre mejor poner una constante con nombre que utilizar un número mágico porque el número es ¿por qué he puesto aquí cero? o he puesto uno ni idea ¿por qué he puesto center? porque quiero que se centre y veis tengo mis etiquetas centralitas en el frontal un set vertical alignment si quieres centrar más en vertical en este caso no hace mucha falta en vertical pero si pusierais un JLAB más grande más alto pues quizás podría tener sentido también centrar más en vertical ¿sí? y veis que desafortunadamente no os puedo decir que hay una manera de hacer las cosas siempre regular ¿por qué es horizontal y no es X? pues porque a los diseñadores se les ocurrió poner ese nombre y a veces tienes un nombre que parece que es lo que quieres lo pruebas y ves que no es lo que quieres no pasa nada va a ser otro método hasta que encuentras el método que necesitas ¿no? para uno de los componentes de Java de Swing tienen pues unas cuantas decenas de métodos que probar ok os propongo trabajillos os lo mandaré por a luz ¿vale? pero ahora lo que quiero que hagáis ya con esta composición vamos a jugar con los eventos que nos quedan interesantes que nos quedan entonces jugamos con el evento de ratón os propongo para que intentéis hacerlo en los próximos días y lo resolvemos el lunes quiero que podamos desplazar esto dinámicamente en pantalla o sea quiero que al hacer un drag en la A se pueda mover y al hacer un drag en la C se pueda mover y quiero que al seleccionar aquí en la izquierda cambie el color en la derecha o sea quiero programar eventos el del color ¿dónde lo voy a tener que programar? en la Jlist cada vez que cambie la selección del Jlist que cambie el color de la etiqueta correspondiente y este pues lo tengo que programar en el panel porque quiero programar eventos sobre el panel entonces tendré programar un mouse listener sobre el panel ¿veis? y entonces esta es la programación de eventos es donde quiero que se escuche este evento ahí lo programo ¿qué evento quiero que se escuche? ese es el tipo de listener que se escuche ¿vale? entonces para el lunes mouse listener en el panel central list listener list selection listener en la lista izquierda y de paso también programar algo para ver si funciona el escuchador del combo os lo mando luego por algo gracias chicos buen resto de semana ok si entonces ya 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 Gracias.